Música Comencemos la prueba de soldadura de geomembrana HTPY de 1 mm. Necesitamos ajustar la presión antes de soldar. La presión parece demasiado pequeña para soldar bien la geomembrana. Así podemos aumentar la presión girando la duerga encendido antihorario para asegurarnos de haya un rastro grado en la geomembrana. Música Podemos intentar insertar una geomembrana de una cava y presionar hacia abajo los rodillos y asegurarnos de que la geomembrana se pueda mover hacia la izquierda y la derecha, pero que no se pueda sacarla. Luego podemos encender la máquina y configurar la temperatura. Para soldar geomembrana de HTPY de 1 mm, 360 grados en 10 grados, podrían ser suficientes. Este es el botón para disminuir la temperatura y este es el botón para aumentar la temperatura y este botón es para ajustar la temperatura. Cuando comenzamos a soldar podemos establecer la temperatura. Después de eso no será necesario volver a ajustar la temperatura. Podemos intentar moderar la velocidad más adecuada observando la profundidad de la línea de soldadura. Si la línea es demasiado profunda, podemos aumentar la velocidad de soldadura. Si la línea es demasiado delgada, podemos reducir la velocidad de soldadura. En consecuencia, para su información, este método CX50L es una máquina de doble función. Te adimente tanto la soldadura superpuesta como la soldadura del mismo lado. La soldadura del mismo lado también se llama soldadura de un lado que puede alimentar geomembrana desde un lado. Podemos intentar soldar un tanque circular por un lado, soldándolo más tarde. Una cosa más, hay dos ruedas centricas debajo, por lo que su alta debe ajustarse de acuerdo con el espesor de la geomembrana soldada. Y hay un rodillo con suerte arriba que se usa para presionar la geomembrana y se puede ajustar automáticamente. Así que solo necesitamos ajustar las dos ruedas centricas cuando soldamos geomembranas con diferentes espesores. Si la geomembrana es de 2 milímetros, tendríamos que mover las ruedas centricas hacia arriba y dejarlas más cerca de la cuña caliente. En una palabra, el principio de funcionamiento es que cuanto más cruza hacia la geomembrana, más cerca de la cuña caliente deben estar las ruedas centricas. La temperatura ya ha subido, ahora podemos empezar a soldar. Podemos ajustar la velocidad de acuerdo con la profundidad de la línea de soldadura cuando manejamos la máquina. Gracias. Gracias. Gracias.